¡Muy bien, muy contenta y muy satisfecha del público, del cariño y su calor, como siempre! ¿Cómo ves este festival? Estupendo, es maravilloso, me lo estoy pasando muy bien, estoy coincidiendo con muchos amigos y amigas de otras bandas y sentimos mucho calor y está estupendo este festival. ¿Algún agradecimiento a la familia Xcatex, a los organizadores? Pues sí, todo nuestro agradecimiento por haber contado con nosotros y esperemos repetir y volver porque nos encanta venir a México, estamos muy agradecidos. Un saludo a toda la gente que vino a escucharlos. Bueno, muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias porque sé que mucha gente hace muchos esfuerzos a nivel económico para poder venir a vernos y se siente, se siente el cariño y el calor. Muchas gracias de corazón. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! En el público nos trata también que es que disfrutarlo como si fueran amigos, que están sacando para amigos, han pagado todo, ¿no?, pero nos quieren mucho aquí en México. Entonces, para nosotros es una experiencia que va más allá de lo que se llamaría el dinero o lo que fuera, es una experiencia muy vital, porque ya lo ves, nos quieren y nosotros ese amor no sabemos cómo devolverlo, sino es cantando y haciendo disfrutar a la peña, claro. ¿Qué le dirías a toda la gente de México, a toda la gente que vino al festival? Pues que sean, que sean al tiempo que felices, pese a cómo está el mundo, que sean los más felices que puedan, aunque la felicidad es una utopía y que la lucha forma parte de nuestra identidad, el intentar a través de la, en este caso, a través de la música, contar lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Y eso forma parte de nuestra felicidad, de estos momentos son irrenadables, no se pueden relatar, ¿no? Y les aconsejaría eso, que vivan la vida al momento, porque allí tenemos un dicho que es, viu, viu, que la vida es corta y la tristeza te la furta, que es, vive, vive, que la vida es corta y la tristeza te la roba, ¿sabes? Eso es lo que les diría, que vivan y que luchen. ¡Gracias! 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 Gracias a la gente de aquí, a la gente que ha organizado, a los grupos que hemos tratado con ellos, con los medios, con todo, muy bien. Ojalá allí pueda contar yo lo bien que nos tratáis aquí, cómo nos sentimos cada vez. Es la cuarta vez que venimos a México. Y eso, si vuelves cuatro veces, ¿por qué creéis que es? ¿Por qué creéis que es? No vuelves cuatro veces porque no es por mucho. En los demás escenarios llegaban los Afro Brothers, la tremenda corte asesino y sus batallas de freestyle. Y el público encantado. ¡Suscríbete! Esto sin duda se perfilaba para ser un éxito y así veíamos como el sueño se hacía realidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Muy bueno! El mejor de todos los años ¡Buenísimo! Todavía no acaba y me lo estoy pasando de poca madre ¡Saludos! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! En el escenario hermandad, Alica y su nueva alianza abarrotaban el lugar ¡ полностью! ¡Gracias! Un saludo a toda la banda de Cate tout! y que sigan haciendo estos tipos de eventos, está súper bueno y pues que viva la escada mexicana, gracias, vamos los auténticos decadentes. Lo mismo se vivía en cada uno de estos tres grandes escenarios. ¡Chingón! Muy rifado, mucho muy rifado. Nos vemos el próximo año, ¿no? Claro, por supuesto, nunca he faltado. Saludos a la página Reyes Camp, díganos. Pues la verdad, mi segundo... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!